Buenas noches, bienvenidos a Lama, acá sigo yo conduciendo hasta que Ángel vuelva de vacaciones. Mi apellido de soltera es Arrusa, y suena Janina Arrusa, y hay gente que dice ruso, y es un quilombo a explicar. Me gustaba más como quedaba el Janina Latour. Trabajo de mí, es como que logré creer un personaje y bueno, ese personaje le habla a las mujeres. Y hablando de las mujeres, y ahora va un poco Janina también, que la quiero así que caliente. ¿Por qué siempre te pones del lado de Wanda? No, estoy contando lo que pasó, me parece mal. Yo si estoy divorciada y mi marido a seis meses no me pasa la cuota alimentaria, salgo con un palo a matar a todos. Esta era una premonición. Lo tendría que haber matado ahí, sí. Susana no entiende el minuto a minuto, y no tiene ganas de entenderlo, no es que no entiende porque no le da. Claro, es tonta, tu boca y tu cabeza hacen decir que es tonta. No es que no entiende porque no le da, no quiere adaptarse a este tipo de televisión. ¿Quién dice que vos lo decís? Sí, yo. ¿Y vos quién sos para decir que no? Te perdón, Yanni. ¿Realmente te crees tan importante como para que la estrategia de todos haya sido solamente chicanearte a vos? Sí. Yo no sé si tanto. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. ¿Por qué me metí? Porque me gusta hablar, me gusta comunicar, me gusta contar. Wanda Gate, cuando Wanda agarra el teléfono de Icardi y encuentra conversaciones con ella nada más. Dice, algún día tenemos que salir de joda, vos y yo. ¿Quién quiere salir de joda? La China Suárez. Escuchen lo que va a contar Sarina Latorre del caso Zaire. ¿Están separados para vos? No, para mí no, están separados. Están separados. Fede Bal se separó, Sofía lo dejó. Sí, sí. Por infidelidades reiteradas. Reiteradas. Ellos tenían el celular, el wifi, el, ¿viste? El lavarropa. Y ella lo tenía, esa aplicación, en su teléfono. Entonces veía como Fede, cuando se ve que se iban las minas de la fiesta, a las 3 de la mañana, prendía el lavarropa y lavaba la sábana. ¿Me entendés? Ah, ay. Yo siempre digo que yo compongo también un personaje para la tele, no soy tan exacerbada en la vida. Abrieron votación para expulsar a Janina Latorre de los medios de comunicación. Graciela Alfano y miles de votantes ya le dan el fuera, fuera, fuera. Soy la señora de un genio, de un grosor. Tengo una familia hermosa, un marido que amo y admiro, y dos hijos preciosos. Y no vivo sola, enmarañada. Dale, vamos. Bueno. Yanni, pará, ¿no dijiste que Fede Balte calienta? Sabés que sí, pero me lo chapeé un día en público y ya me saqué las ganas. Tiene un hijo, tiene... ¿Qué tiene que ver? Que yo tengo dos y a mí, si querés, dame. ¿Querés que te dé? ¿Querés que te dé? Sí. Que se dé. No, no, no. Que se dé. Mirá, voy a bajar el micrófono así. ¿Te hago los ojos? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Despacito, ¿eh? Ahí está, muy bien, muy bien. Es un beso de novena. La número dos en este rubro, Yanina La Torre. Ah, tiramos. ¡Música, maestro! Bien. Muy bien. Sentré de casualidad, realmente no lo busqué y creo que es lo que me gusta, es mi vocación. No, 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 no.